Activa la fiesta de Rodríguez y trae Rojas, el ordenado de cuenta, hay defensa señores, y la fiesta de Rodríguez y la fiesta de Rodríguez y la fiesta de Rodríguez, y defiende Huracán, un toque perfecto a Ayala, la pasa a Rodríguez y el rálico de la noche, la fiesta de Rodríguez y otra vez al bloqueo la vete de Rodríguez y aquí puede ser, y aquí se viene la fiesta, la diagonal, Loma de Cardoso en la red, no se puede ver a Rodríguez y la fiesta de Rodríguez y la fiesta de Rodríguez. Un punto larguísimo, con toda la adrenalina propia de una definición, entre estos dos grandes equipos. Y al saque vendrá Ayala, 12, en realidad, es 9-12, ¿no? El resultado, que favorece, 9-12 entonces, perfecto, Huracán, al saque, y la fiesta de Rodríguez y la fiesta de Rodríguez y la fiesta de Rodríguez. y el ataque de frente, el toque en el loquivo, se va a afuera 9-13 sigue siendo de 4 la diferencia parece que será de 10 por más la trajo Mendoza al arbol para Encina y encima la mete, defiende bien con frente y sigue Rodríguez para una cancha sigue con vida Rodríguez y un gran bloqueo para un punto realmente notable y ahora el saque será otra vez de él Marcos Rodríguez ahora la va a asegurar Rodríguez el saque que viene, la trajo Caballero la mete, el gol de Castro el gran respuesta el globo que quiere descontar con la tocha y el palo a mano le da la bacana y el gol de Cristina la vacina de la respuesta a toda la primera el globo que guardó ahora para esto de ganar por 4 pasó a ganar por 2 sigue siendo buena la diferencia pero se vino el globo ¿qué te dije yo? el camino del ataque es Encina por más predecible que son los ataques sabés que es muy probable que termine definiendo cada uno de los ataques del conjunto del globo y una respuesta le encuentra siempre no es por la vía rápida la diagonal un toque sutil siempre le encuentra la vuelta la arenga de Huracán la arenga de Esco último minuto realmente apasionante del partido como lo ha sido todo el encuentro y al saque Marcos Rodríguez y al saque Marcos Rodríguez ultra seca en la cancha también entre Ayala y Barila el saque se irá entonces para Huracán la trajo para que se viva esta cosa ese bloqueo del globo que está funcionando la defendió Roja Fleta y Fleta y Fleta punto punto y Más Boy Más Boy Más Boy para esto que se funde en ese abrazo se anticipa lo que puede ser la definición 14 a 11 vuelve Daniel Núñez en Esco se sienta Matías Rojas Rojas por Caballero se cierra el cambio se vendrá entonces al saque Fleta la recepción de Barila levanta y ahora en Gira otra vez allá en la quinta para en Gira se quedó en el bloqueo en el toque el segundo la levanta de la esposa el punto el globo punto 12 hubo dos veces en Gira salvaron los del globo el punto 12 para el conjunto de Huracán Dasque que vuelve se sienta a Varela el cambio en Huracán para agrandar para elevar el bloqueo del globo al saque vendrá Cuenca y lo puede cerrar porque tiene otra vez Max Paul el conjunto de esto saca Cuenca la trae Rojas el armado que vino le pega y se queda en el bloqueo punto punto 13 para el globo no se termina el abrazo ahora de la gente de la gente de Huracán que pierde por uno tiene que salvar uno todavía Max Paul tiene Esco si ahí lo tenés Encina bloqueando y ganándote un punto Max Paul de todas maneras para el conjunto de Esco que aquí no puede ganar viene el armado la levanta no le quedó curable ya tiene Cuenca arremanchal la despega Mendoza iguala en 14 perdida por 4 están igualados y vamos a 16 en el taibre mirale el rostro a los jugadores de Esco te lo dicen todos es el momento del partido para el club lo tiene contra la cuerda saque de Cuenta Rojas la juega para que le pegue la juega de fuera punto punto para Esco que otra vez tiene Max Paul es el cuarto que tiene en el partido va al saque Eduardo Cardoso vuelve Fabián Caballero se sienta Rojas en Esco levanta el bloqueo otra vez para ganarlo en la defensa porque no en el saque de Cardoso un saque de Cardoso la trajo Barila le pega Encina a 17 iguales la respuesta la respuesta siempre es Encina mirá teniendo un jugador como Encina todo es posible en volle la me va a pegar me va a pegar a ver si se juega me va a jugar a ver al saque es bueno igual bala la recensión el lado un punto un punto para Esco dejó un poquito también con la suerte esta no la pudieron traer parecía fácil para Huracán el saque será de Mario la definición de la usa el conjunto rojo Alan al saque otra vez el ritual de Huracán el malambo para secar la cancha mientras tanto entre Encina y Barilla el saque de Mario y aquí lo puede ganar Esco otra vez que tiene Maribona el ataque de Mendoza punto para una cancha punto de Mendoza 16 iguales y vamos a 10 ¿no es que Roberto? si un partido larguísimo pero que se justifica a partir del nivel que muestran ambos equipos lo que esperábamos no tenemos aquí viene el resto Germán del Corseco el despuesto por el ganado salva eso de todas maneras el ataque y la busca a Gil Lourdes queda jugable para el Globo de Vega Robríguez punto, punto, punto 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 para Huracán y ahora se dio vuelta la historia primer match ball del partido match ball para el Globo 17 a 16 este es el punto justamente al cual quería llegar Huracán veremos como reacciona como sale de este momento tan crítico Escob el saque que vino es bueno en un gran partido que quiere que le diga vinimos a buscar esto esta noche y como nos pasa muchas veces en las distintas disciplinas que habitualmente cubrimos en la pantalla de Canal 6 nos vamos plenos plenos de volei en este caso no queda más que agradecerle a los muchachos de Esco que agradecerle a los muchachos de Huracán el partido que nos han brindado el espectáculo que hemos tenido en esta jornada habitual también de los días miércoles en nuestra pantalla para disfrutar del volei en Canal 6 gran triunfo de Huracán parecía de Esco Roberto pero el campeón aunque esté contra las cuerdas no hay que darlo por vencido no hay que darlo